Amoroso eres tú, duda no hay, eres grande para mí, no hay nadie más Asombroso eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo No hay quien se compague a ti, tú eres inigual No hay quien se compague a ti, tú eres inigual No hay quien se compague a ti, tú eres inigual No hay quien se compague a ti, tú eres inigual Amoroso eres tú, duda no hay, eres grande para mí, no hay nadie más Amoroso eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo No hay quien se compague a ti, tú eres inigual No hay quien se compague a ti, tú eres inigual Amoroso eres tú, maravilloso eres Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo Amoroso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso No hay quien se compague a ti, tú eres inigual Amoroso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso Amoroso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso No hay quien se compague a ti, tú eres inigual No hay quien se compague a ti, tú eres inigual Inigual Quien se compara a ti Señor Eres inigual, sin igual No eres incomparable Inigualable tu Señor Enigual